Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Qubot R19. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, la última, y luego pulsamos Avanzado para ver más opciones, y pulsamos la última opción de aquí, Información del teléfono, y luego pulsamos Nombre del dispositivo, aquí, y aquí como ves podemos editar el nombre, y luego pulsamos Aceptar a la derecha, confirmamos de nuevo, y ya está, como ves, el cambio ya está introducido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!